El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAMA Noticiarios en TV y Radio sobre las campañas de los candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El tiempo destinado en minutos a cada partido y candidatos independientes del 18 de abril al 22 de mayo fue PAN 336, PRI 290, PRD 375, PT 222, Partido Verde 234, Movimiento Ciudadano 217, Nueva Alianza 311, Morena 286, Encuentro Social 209, Candidatos Independientes 388. Consulta monitorio 2016.ine.mx